Continuamos, esta serie de hechos que se han visto en estos momentos reflejados en todos los medios a nivel nacional sobre la situación de protestas violentas y actos vandálicos, sin duda que también amerita prestarle atención a la observación que hay desde los organismos de poder. En esta oportunidad vamos a establecer comunicación vía Skype con Xavier Suárez, él es comisionado del Condado de Miami-Dade. Le saludamos a la distancia, comisionado, aprovechando esta oportunidad precisamente para entender primero la evaluación, la determinación que hay desde el Condado de Miami-Dade ante los hechos que se han registrado durante los últimos dos días de protestas durante este fin de semana en Miami y en las inmediaciones. Bienvenido, le escuchamos. Gracias, José. En cierto sentido, y esto lo cubrió otra emisora en inglés, el Canal 6, estamos como repitiendo desde el punto de vista mío, como fui alcalde en el año 1989 cuando tuvimos una situación muy trágica, muy más cercana a nosotros, el fallecimiento de un señor que estaba manejando una motocicleta y tuvo un incidente con un policía y falleció. De hecho, fallecieron los dos, el que estaba manejando y el que estaba pasajero en la motocicleta. Y entonces, en ese año, en 1989, hace ya 31 años, yo era alcalde de Miami, ahora mi hijo, que es el alcalde de Miami, estamos como reviviendo ese episodio. Bueno, yo lo que sí pienso, y estoy muy contento con la manera que mi hijo lo ha manejado, es que hay que darle cara a los manifestantes, hay que darle cara a las personas que están sufriendo, a las personas que se sienten íntimamente dañadas por estos eventos en los cuales personas de la raza negra parece que sufren ciertas tragedias, ¿no?, y por razones que no parecen ser lógicas, ¿no?, como en este caso. Y como fue un poquito en el año 89, no se supone que a una persona que viene en una motocicleta, a un policía le tire y no va a matar, ¿no?, sino que trate de esquivar la situación y salir del camino. Claro, también los policías, imagínate, actúan a veces de la manera que instintivamente una persona tiene que actuar. Pero en este caso no parece haber ninguna excusa, y yo siento mucho lo que sienten todos los que están manifestando. El problema también viene cuando algunos se aventajan, ¿no?, y personas posiblemente que están de fuera. En el caso de los arrestos que hubo el sábado en la ciudad de Miami, 56 personas, de las cuales nada más que 13 vivían exactamente en la ciudad de Miami. Y claro, la ciudad de Miami es la sexta parte del condado, pero había mucha gente de fuera, y había algunos que venían preparados para causar problemas. Y le preguntaron a mi hijo, ¿por qué tú sabías que venían preparados para causar problemas? Y dice, porque los vi, tenían en su propia mochila, en su propio backpacks, tenían instrumentos de hacer daño y pintura, eso, spray cans, ¿no? Así que siempre hay que separar. En el caso de ayer vimos una cosa muy bonita, que fueron individuos que estaban organizando la manifestación, y que se pararon frente a la tienda del CV y previnieron con su propio cuerpo, arriesgándose que los malhechores hicieran daño a esa tienda. Entonces, en efecto, en el día de ayer no hemos tenido ningún daño importante a ningún negocio. Y esto es muy importante porque hemos sufrido mucho con lo del coronavirus, para ahora tener que sufrir daños a nuestra economía, a nuestro negocio, a nuestro pequeño negocio, por parte de personas que quieren aprovecharse de esto para ir a lucir. Comisionado, hemos visto cómo desde la Casa Blanca se ha establecido un toque de queda. Esto porque, sin duda, que levanta mucha suspicacia el hecho de que este tipo de manifestaciones similares se registren en tantos lugares al mismo tiempo, de manera coordinada, utilizando incluso la conexión de redes sociales, se establece la convocatoria. Hemos visto cómo también se levantan severos señalamientos en contra de una agenda antifa. ¿Cómo es el desafío ahora, a manera local, ante este tipo de situaciones, en la que, de acuerdo a las investigaciones por parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, hay sujetos infiltrados provenientes de otros lugares que están logrando elevar los ánimos para que se caldeen a tal manera que se practiquen hechos vandálicos como los que se han registrado? Sí, pero acuérdense que hay dos factores a nuestro favor, y a favor de la ciudadanía y de la seguridad de todos nosotros. Uno es que la gran mayoría de las personas quieren hacer el bien y quieren mantener el orden y quieren hacer manifestaciones y expresarse bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de una manera ordenada y legal. Y la otra es que la tecnología también ayuda a los instrumentos de seguridad y, en este caso, a la policía. La Ciudad de Miami tiene, no sé si habrán visto algunos de los equipos que usaron ayer, muy sofisticados, y nosotros estamos muy al tanto de lo que ellos están diciendo en las redes sociales. Y gracias a Dios, en el caso de la Ciudad de Miami, tienen inclusive camaritas de televisión, de video, en todas partes de la ciudad tenemos helicópteros, tenemos todos los métodos para sin hacerle daño a personas que nada más que están ahí por manifestarse y por dar su opinión y por el derecho de libre asociación, pues a lo mejor pudieran ser víctimas de una reacción demasiado fuerte por parte de la policía. Lo bonito de la Ciudad de Miami, yo de nuevo felicito a mi hijo, dos cosas. Primero, que la policía ha usado mucha paciencia, mucho control, no han reaccionado, de vez en cuando les han dado a lo mejor con agua o con un proyectil de algún tipo, inclusive quemaron el sábado, quemaron un automóvil, que vaya, sí, te digo francamente, si yo hubiera sido uno de esos policías no hubiera permitido eso. Pero a la misma vez, su alcalde, su jefe de la policía, le han dado cara a todas estas personas, se han manifestado, han estado ahí con ellos, inclusive mi hijo Francis dio su teléfono a todo el mundo y salió en las redes sociales el teléfono de él, y yo pudiera dar el mío también. Pero, en fin, estamos muy alertas de que no vengan estos agitadores de fuera. Sí, como tú has dicho, hay toda clase de pruebas de que Antifa, que ha sido declarado ya una organización que quiere hacer daño y quiere hacer toda clase de insurrección en los Estados Unidos, no va a poder lograr eso. Este país es un gran país, nos ha aceptado a todos nosotros, nos ha dado la oportunidad de estudiar. En el caso mío, yo estaba aquí nada más que 25 años después de llegar desde Cuba, y fui electo alcalde de una ciudad, de ciudadanos, alcaldes, etcétera. Y ahora mismo, en la misma posición, nosotros no vamos a permitir que nadie destruya esta gran democracia y este gran país que es los Estados Unidos de América. Comisionado, para cerrar, oportuna la decisión de posponer la reapertura de las playas. Sin duda que esto hace también reflexionar un poco desde el condado de Miami-Dade, pero a la ciudadanía más aún, para atribuirle responsabilidad de estos hechos vandálicos a quienes son los que estimulan esta situación, porque sin duda que mucha gente, luego de tanto tiempo, con esta cuarentena prolongada, entonces tengan que perderse la oportunidad de compartir al aire libre, cuando tenían a la vuelta de la esquina, la posibilidad de regreso a la playa. Y yo no estaba de acuerdo de que se hubiera propuesto, de hecho yo no estaba de acuerdo ni siquiera de que hubieran cerrado la playa, desde el primer momento. Así que imagínate tú, la impaciencia que tengo yo. Pero bueno, la democracia es así, esta decisión la hizo el alcalde del condado, no me consultó a mí, ni consulta mucho a muchos de nosotros que quisiéramos el consultado. Mañana mismo tenemos una sesión plenaria de la Comisión de Miami, en la cual vamos a discutir el tema del proyecto de Gainting, que tampoco fue de mi agrado, como tú habrás visto, yo voté en contra, fue el único comisionado que votó en contra. Lo menos que necesitamos en este momento es que una subsidiaria de China comunista venga a hacer aquí un proyecto de 770 millones de dólares. Así que hay muchas cosas que hacen otros políticos que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero a la misma vez tengo la disciplina de aceptar su decisión. Y les pido al pueblo que tampoco reaccionen de una manera extrema. La decisión fue hecha por el alcalde, a lo mejor la razón que dio el alcalde Jiménez, quiero decir, no el alcalde de Miami. En el 95% de las cosas estoy de acuerdo con el alcalde de Miami, que tiene mi apellido. Se meterían problemas en casa si no lo fuera. Comisionado, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos ha dispensado. Con mi mujer, sobre todo, y mi mujer. Sí, palabras mayores. Muchísimas gracias, comisionado. Hasta la próxima oportunidad. Era el comisionado Francis Suárez, comisionado del condado de Miami-Dade. En medio de esta situación de tensión, la situación que se registra. Corregimos, comisionado Javier Suárez, el padre de Francis Suárez. Ya venimos con más.